Señor representante, no teniendo el foro necesario para continuar el foro necesario en la Junta Directiva y habiendo aprobado el acuerdo respectivo que fue suficientemente discutido, se permite para su archivo a elección legislativa, los decretos 14 y 15 de 2017. Y en este momento se levanta la sesión y se les convocan los que tenemos aquí. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!